En base a tenis seguimos hablando, la actividad que siguen son todos los adultos. La escuelita en sí la liberamos. Enero y febrero los más chiquitos no juegan. Por una cuestión de que hace calor, es difícil conseguir un horario. Si les toca un horario tiene que ser mañana temprano para que se levanten. Esto es un tema y aparte están en juego todo el año, descansa enero y febrero. Los chicos de competencia sí quizás van a emprender una pretemporada desde la última semana de enero hasta la última semana de febrero. Es casi un mes de competencia. Así empiezan con los torneos de federación, algunos chicos, que van a empezar a medio de febrero los torneos. Claro que sí. Bien. Aparte, merecidísimas vacaciones, ¿no? Por el cole, también por las actividades que hacen extra escolarmente para tener enero y febrero libre. En enero y febrero hay muchas actividades en mayores, ¿no? En adultos, sobre todo, que vienen a participar. Hay torneos de verano. Sí, totalmente. En enero y febrero es donde más juega el adulto, sí, más que todo de noche. Es donde se alquilen más las canchas, donde viene a utilizar el socio a jugar y a participar y a hacer... Hay torneos nocturnos que hacemos, ¿sí? En cual se juegan por día, fechas, ¿sí? Para no hacerlo jugar todo un fin de semana. Juegan dos partidos por semana y van jugando hasta eliminándose, hasta llegar dos y jugar la final. Eso es los torneos nocturnos que se van a hacer con adultos, que ahora, creo que ahora el 10 de enero vamos a hacer uno. Para el 10 de enero recién está planteado. ¿Cuándo terminaría este torneo? Y el torneo, calcularle que dura entre 10 días, depende de los inscriptos, pero yo calculo que 10 días el torneo se termina, se hace un asado para seguir la idea de lo social, ¿no? Para juntarlos a todos. Se come un aso y se hace la entrega de premios ahí en el asado. Se hace una reformulación de vínculos, sobre todo, y se puede hacer dos o tres torneos a lo largo de enero y febrero. Sí, 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 eso es la idea. Mientras más juegan, mejor. Y al adulto le gusta mucho el torneo nocturno, por una cuestión de que uno sufre el calor, el mejor clima está ahora a la noche, ¿sí? No hay sol, está húmedo, se transpira. Está muy lindo a la noche. Bueno, volviendo al tema de la federación, ¿quiénes son los chicos que hoy por ahí van a arrancar esta pretemporada a la cual te referías para encarar un año nuevo federativo en tenis? Y mira, los chicos, la verdad que hay muchos chicos que vienen de abajo que hay que hacer una reunión de padres y explicarles lo que implica una pretemporada y una inserción en la federación en la cual el chico tiene que federarse, tiene que pagar un carnet, hay que federar las canchas, tiene que haber un compromiso de parte del padre para llevarlo al chico a competir. En la cual incluye gastos y un montón de cosas, ¿sí? Pero los chicos que van a seguir compitiendo va a ser el chico Iriarte, Jeremías, Gabriel Anoletti, Santiago Forclá, Aarón Cravero, son chicos que vienen jugando, ¿sí? Y yo calculo, por lo que hemos hablado a finalizar el año, están esperando la pretemporada, están descansando, a ver, porque han jugado mucho, aparte juegan el fútbol, la mayoría, los tres, cuatro juegan el fútbol, así que hacen mucha actividad durante el año, así que descansaron un mes y un mes y medio, porque diciembre tampoco han hecho, sí, ellos tampoco hicieron diciembre, así que para arrancar con toda la pretemporada. Claro. ¿Hay algún niño que ya entre la edad de federación en el cual puede arrancar este año? ¿Algún estilo proyecto, por llamarlo de alguna manera? Sí, hay varios de esos chicos. ¿Ahí es la reunión de padres? Claro, sub-10, por eso no te puedo dar un nombre para no ponerle presión ni al padre ni al chico, ni que el padre... Totalmente. Ni que el chico se entere y que después el padre me diga, no, o sea, que no voy a poder cumplir, entonces nos vale, hagamos otros, participar en otros torneos locales, u otros torneos de acá a la zona, pero no ir y viajar una vez al mes a Córdoba, donde te toque para jugar, ese es el tema. Pero sí hay varios proyectos de chicos sub-10 y sub-8 que serían, que también se meten en sub-10 para jugar, para competir. Sí, sí, gracias a Dios.